¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y este es un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, hoy estoy reaccionando, va a ser una competencia, bueno no competencia, ahora lo vean como ¿Quién es mejor ni quién es peor? Porque en este mundo nadie es más ni menos Para mí es un planeta, todos somos humanos, diferentes países porque así lo decidió alguien Ponerle aquí a Argentina, aquí a México, aquí a Chile, aquí a Colombia, aquí lo que tú quieras Así que no es competencia, simplemente es conocer un poco más de otro país Y hay dos videos, uno que me recomendaron que Argentina es diversidad y otro que se llama México en 5 minutos ¿Qué quiero dar a entender con esto? Voy a poner como... Yo sé que les encanta que yo sepa de Argentina y a mí me encanta saber de Argentina, sé muchísimas cosas Cada vez aprendo más y lo disfruto, pero también quiero que ustedes aprendan un poco de México Así que vamos a ver estos dos videos, que México en 5 minutos y Argentina es diversidad Para ver qué tal es la diferencia, qué tenemos en común, qué podemos combinar Nada más por eso, aquí nadie gana, nadie pierde, no es el plan del video Simplemente es disfrutar lo que tiene cada quien Que ustedes conozcan un poco de lo que es mi país y yo conocer un poco más de lo que es su país Así que espero que les guste este tipo de contenido, para mí es genial Poner un versus, pero amistoso, de exhibición, nada de golpes, nada de eso Simplemente disfrutarlo, nadie es mejor, nadie es peor Recuerden que todos somos Latinoamérica, todos somos uno mismo Y venga, vamos a comenzar Bueno chicos, ya estamos aquí en el videíto, vamos a ver qué tal está Vamos a comenzar con la versión, o sea, lo de México y luego vamos al de Argentina en el segundo Así que espero que les guste y venga Los mexicanos podemos tener la comida más picante, pero tenemos también a las personas más dulces Y eso es porque somos solidarios, familiares y amigueros Donde el compadre es casi un hermano y el dicho de mi casa es tu casa Siempre respetado Ah, eso se respeta, eh Los mexicanos siempre se nos ablanda el corazón Estamos llenos de sentimiento Y es que siempre también estamos para apoyar a cualquier amigo Y la familia ni se diga Somos súper apegados a nuestra madre Tanto que lo usamos para cualquier expresión A la madre, poca madre, chinga tu madre Está con madre Y así, infinidad Eso es cierto, para decir a la madre Todo eso lo decimos cada ratito O sea, cada que podemos en una frase Toda madre, chinga tu madre Está con madre Mira esta madre O sea, eso sí, eso es muy, muy, muy cierto Y eso, son de las pocas cosas que sí me encantan de México Mexicano no solo el de piel morena o cafecita Mexicano puede ser cualquiera Mexicano puede ser él o ella También somos listos y guerreros Sobrevimos a cualquier crisis, es natural, clima e incluso político estafador Porque los mexicanos no somos nuestro gobierno Y porque aquí no nos hallamos nada No todos los mexicanos nos la vimos gritando ¡Yija, yija! ¡Ay, ay, 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 ay! Ándele, arriba, arriba No escuchamos música de banda Pero todos amamos el mariachi No todos queremos entrar a tu país de manera ilegal Y no todos andamos a caballo de burro No todo México es como lo pintan en las películas Como un lugar de ser Un estudio realizado por Internations Demostró que México es el mejor país del mundo Para ser amigos Ah, eso me gusta, eh Con más de 37.666 sitios Eso quiere decir Que si quisieras visitar uno cada día de tu vida No podrías México también es el cuarto mejor país para obtener pareja Y la ONU nos nombró Como el mejor país para jubilarse Por tercer año consecutivo Y es que a la gente le encanta nuestra alegría Porque nuestras fiestas tienen hora de inicio Pero nunca de final Y de lo más importante Creo que en eso Podemos combinar con los argentinos También siento que son muy fiesteros Como que también les encanta Encharles madre Nuestra gastronomía fue la primera en ser nombrada Patrimonio cultural y material de la humanidad Según la UNESCO Una tortita ahogada es esa Ese patrimonio se puede observar en las calles de todo México O en la mesa de cualquier hogar Como olvidar la famosa Y la riquísima vitamina T Tacos, tortas, tamales y tostadas Alimentos básicos en la vida de cualquier mexicano Y que amará cualquier extranjero México es el explotador número uno de café Eso quiere decir que el café más rico Y el que más se consume en el mundo Es mexicano Y si tú vives en Estados Unidos Rusia, Japón, Corea o Bélgica Lo más seguro es que la carne Y el aguacate que consumes Es mexicano Yo creo que también de Argentina He escuchado mucho que me han dicho a mí Bastantes veces que Argentina es uno de los mejores exportadores de carne Así que también creo que Argentina Seguramente exporta para allá Eso casi seguro El maíz, el chile y el chocolate Son alimentos originarios de México Así que sí ¿Qué haré hoy el mundo sin el chocolate? Yo supongo que una vida amarga Gracias México Por encima de países como Grecia o Egipto Somos el país con más emplazamientos patrimonio de la humanidad O sea, sé que sí México es el museo del mundo También somos el principal exportador de cerveza, tequila y mezcal Así que sí La mejor cerveza del mundo También es la mexicana Eso, eso creo que Yo he escuchado que no Que creo que hay otro Allá en Europa La mejor cerveza es esa No sé A lo mejor sí es la más exportada Pero no hay que decir que es la más buena La mexicana A lo mejor puede ser la que más se exporte Pero no creo que sea la más buena Puede que esté entre las más buenas Una televisión a color Se inventó y se vio aquí En México La pastilla del día siguiente Esa que te tomas Es mexicana ¿A cuántos no los ha ayudado, eh? Chiquillos sucios Si ya lo usaste Acuérdate que Es mexicana La pruebas y dices Gracias mexicano La nanotecnología catálica Capaz de eliminar tumores del cerebro Sin operación alguna Es mexicana Y la máquina de tortillas Bueno, creo que esa se usa más aquí También es mexicana Estos y muchos más inventos Son creaciones De nuestro país Para el mundo Aunque sabes Aún con todo esto La gente y el mundo Solo ven lo malo de México Mala cara Sin ver más allá de drogas Alcohol Narcotráfico O que solo somos un país de paso Y sí Puede que seamos un país de paso Fíjate que eso me lo han dicho Muchas veces En muchas reacciones Otros paisanos de ustedes Que a lo mejor No todos son así Pero siempre dicen eso Que mexicano Que muchos no es cierto Chicos Así hay No les voy a negar que no hay No puedo tapar el dedo Con un El sol con un dedo Pero no es tanto Como ustedes creen Ocupan vivirlo Ocupan estar aquí Para darse cuenta Que no es Como lo hacen ver De que ya no Narcotraficantes en todos lados O que pasa ahí Todos lados De pistolas No, no es así Simplemente que Si se ha ganado una fama México Por eso Pero no es la realidad No es la realidad No se asusten Vengan con toda la confianza Del mundo Tengo 30 años Viviendo en este país Y nunca me ha pasado nada O sea Te puedo decir que Es como Cuando hubo una caída De un avión Que dicen que se pueden volar 100 millones de aviones Para que se caiga uno Así en México Para que te toque una cosa de esas O sea que no No teman Vengan Pero somos un país de paso Porque siempre aceptamos a todos Con los barrios abiertos Una Valentina aquí El idioma Ciudadanía O color de piel Y para los turistas Que creen que solo somos Playas vacías Y cervezas heladas Déjame decirte que no Somos mucho más que eso Somos todo Y eso es porque tenemos de todo Porque tenemos todo tipo de arte Colores Sabores Cultura Y eso es porque cualquiera Puede ser mexicano No solo Los nacidos aquí Porque México tiene de todo Porque en México Somos todos Y porque el insulto De pinche indio mexicano Nunca ha dolido Es más Si a huevo Soy mexicano Si a huevo O si soy indígena ¿Sabes por qué me encanta México? Porque México tiene de todo Nosotros somos tacos Mariachi Tequila Bigotes y sombreros No México es mucho más Somos oportunidad Así que esto no es solo un mensaje El señor de atrás Es una declaración Es una oportunidad De hacerle saber al mundo Que México es grande Que todo lo hecho en México Está bien hecho Y que los mexicanos Somos honrados Así que hazlo por ti Por tu madre Por tu padre Por tus abuelos Por tu tía Por tu novia Por el himno nacional Por la bandera Por Cotemo Por Juárez Por Frida Kahlo Por los tacos las tortas Por todo lo que se sienta mexicano Porque México no es el territorio Eres tú Bueno Eres tú Qué bonito Qué bonito eso Qué bonito Eso Eso me Yo soy mexicano Yo soy mexicano Yo soy mexicano Muy bonita Muy bonita Yo soy mexicano Yo soy mexicano Todo genial Yo soy mexicana Yo soy mexicana Yo soy mexicano Yo soy mexicano y yo soy mexicano ahora vamos con este vídeo vídeo que se llama argentina de diversidad que sería como para mí la segunda la contraparte de esto vamos a ver qué tal está eso está épico esa carretera y esta imagen está muy bonita güey esa contraste con contraste de árboles está muy caro muy bonita muy bonita las cataratas bebé eso me gusta en el cambio de paisaje hola somos argentina y si hay algo que nos define es la diversidad en nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes eso sí está muy cool güey algunos declarados por unesco como patrimonio de la humanidad ves en eso ya compartimos cosas nosotros y lo unesco nos llamamos bien a la diversidad de la naturaleza sumamos la de nuestra gente entre 1880 y 1950 recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda europa y buena parte de asia todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo pero también sus modos de disfrutar la vida y celebrar ahora entiendo ahora entiendo porque dicen que que son de europa les llegó mucho europeo demasiado europeo creo yo o sea no se había escuchado tanta gente a ser chido tener raíces europeas bueno cada quien lo goza a mí la realidad no es que tuviera problemas si yo fuera que tuviera raíz europea me gusta de pensar que todo mi yo es mexicano pero no pasa nada sabes y que no importa de donde seas seguro tienes a alguien cercano en la argentina somos un país sin conflictos bélicos raciales religiosos o fronterizos y aprendimos a convivir en paz como una sola nación guau en argentina también un poquito de colombia chile perú bolivia y paraguay si discutimos con uruguay nada de méxico yo creo que pues nada por lo lejos es porque hacen frontera con todos ellos pues obviamente tienen que tener algo entre ustedes con brasil es sólo por fútbol en nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas pero también exportamos software reactores nucleares helicópteros no sé si lo de reactores nucleares me gusta porque si bien ayuda mucho pero hermanos equivocadas y biotecnología y videojuegos eso sí eso ya sabía yo como todos los jóvenes cometimos algunos errores pero hemos aprendido mucho tenemos dos premios nobel de la paz y un peregrino de la concordia tenemos algunos campeones algunos dicen un montón pero hay una sola pasión que nos vuelve locos tenemos cuatro unicornios tecnológicos tres premios nobel en ciencia dos premios oscar ya ves también compartimos oscar mucho mexicano tiene oscar ustedes también tienen oscar copas del mundo no ya sé qué es lo que sigue y eso no tenemos y un extraterrestre bueno sí tanta diversidad nos hace creativos inquietos y emprendedores y nos gusta compartir esos logros con el mundo somos amistosos sociables y extrovertidos y otro punto igualito al mexicano ya ves somos por lo menos llevamos bien debemos llevarnos mucho mejor debemos de ser más unidos que lo que la gente tira que el mexicano y argentino no se llevan o que sea que al revés yo pienso todo lo contrario para el lugar para un invitado más para mí somos argentina somos la diversidad fuimos somos y seremos seguiremos siendo una nación abierta al mundo que bonito buenos aires 20 23 sean todos bienvenidos guau bueno no mucho que decir es lo que les digo creo que son muy parecidos son muy este creo que nosotros somos como más más de nuestra cultura no me refiero que no tengan culturas sino que ustedes mezclan tantas que tienen un estilo muy europeo y nosotros como más norteamericano se puede decir no americano de eeuu sino más de diferente porque sigo que estadounidense van empieza uno que otro a decir que no me refiero a otro a otro estilo pero muy parecidos en forma de amistad y eso estamos muy muy iguales así que la chico la neta que dejen de tirar hay entre nosotros ya yo no tengo problemas con nadie yo adoro su país adoro argentina algún día voy a pararme por allá tenganlo por seguro no sé cuánto o siete que un año dos tres no sé pero un día estaré por allá no sé cómo llegaré pero se los recordaré y espero que los que les guste méxico un día pueden estar aquí y lo visiten o conozcan y se den cuenta que no todo es lo que la gente dice así que nada chicos si gustó el vídeo recuerda suscríbete al canal regalame un like dejarme un comentario activar la campanita seguirme en instagram seguirme en la plataforma morada ahí estoy haciendo stream diario así que los invito también a que estén y conmigo y nada chicos los quiero un montonazo y viva méxico aguante argentina venga